¡Suscríbete! 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 La furia y el bajo del club he llegado Y la libertad, aunque sabe pasar Pasando a venidero, no pisa los autos Con su luz, que tiene que parar Ahora, ¿quién sabe dónde está? Le darán cuando sobrevivirá Oh, ya, ya Oh, se romará Haga lo que hagas, siempre estaré con el ánimo Oh, ya, ya, ya Sobre la espalda Parece mentira, pero nada, lo mata Entonces tú, todo lo tapas Ahora, ¿quién sabe dónde está? Regalando amor su herida Regalando amor su herida Oh, no, 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 no. ¡Gracias! 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 La de todos los demás Una flor voy a llevar para matar penas de ciudad Vámonos ese lugar Donde nada está perdido, las amarguras se irán tan pronto Como han venido, cerca del río encontrarán El placer de lo divino, el aire puro te hará flotar El verde será tu amigo, una flor voy a llevar Para matarte en esa ciudad El verde será tu amigo, una flor voy a llevar Vení conmigo hasta ahí, donde se respira Muy lejos de todo el mal y tanta hipocresía Una flor voy a llevar Para matar penas de ciudad Una flor vamos a fumar Para matar penas de ciudad Gracias gente ¡Gracias gente!